Son buenísimas, una de las cosas mejores que tiene es la vitamina C, que ayuda a no envejecer, así que sobre todo para las mujeres recomendamos, porque es buena para la piel. Enrique, que este mensaje es para ti, porque ya que hemos hablado de todas las virtudes de la judía, pues esperamos que nos invite, cualquier día que quieras, a comerme un plato cocinado por ti. Por supuesto que sí, querida amiga de Antequera, hoy estamos cocinando con judías verdes. Y aprovecho y mando un saludo muy fuerte a toda la buena gente de Antequera y a toda la familia del cómetelo. Y ahora, ¿sabéis de quién es este momento? De postres monteros. Y es que esto de la televisión, os lo digo de corazón, es que no te da ni un momento de respiro, pero yo tengo mis pequeños trucos. Cada vez que puedo, me escapo cinco minutos detrás de la cámara y destapo cualquiera de los postres que tiene monteros. Y ese es mi momento montero. Se me olvida todo lo que me rodea y me dejo llevar por su incomparable textura y su delicioso sabor. Y es que os lo estoy contando de verdad y se me está haciendo la boca agua. Y además, cuando uno termina el postre, es que te encuentras de mejor humor y sientes que puedes con todo. Así que ya sabes, encuentra tu momento montero y déjate llevar a un mundo de sensaciones agradables, al menos un ratito cada día, que te va a sentir bien. Y encima, postre montero tiene muchísima variedad para que elijas la que más te guste. Date un capricho que no te cuesta nada y te va a sentir bien. Disfruta de tu momento montero cada día. Y ya estamos aquí de nuevo, familia, para seguir cocinando.